Con su permiso, diputada presidenta, compañeras de la Comisión Permanente, amigos medios de comunicación que nos acompañan y la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Una de las problemáticas que tenemos mayormente es la existencia en la seguridad pública a nivel nacional, es la falta de la seguridad social, para que con sus elementos, sobre todo en seguridad pública estatal y municipal. Por ello, aplaudo la iniciativa que hoy se discute, promovida por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, para apoyar a las familias de los elementos caídos en cumplimiento de su deber, protegiendo a la ciudadanía chiapaneca, tanto de los elementos de seguridad pública estatal como municipal, pero también abarca las familias deudas de los elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada que hayan caído defendiendo nuestra entidad. Este apoyo económico no solo es para las viudas, sino también comprende el otorgamiento de becas para los hijos de estos héroes anónimos que dieron su vida para defender a los chiapanecos. Una vez más me queda demostrado que la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el doctor Rutilio Escandón Cadenas está ocupada para proteger a los que menos tienen, con una visión humanista y comprometida con todas y todos. Por ello, les pido a las compañeras diputadas su voto a favor de este dictamen, el cual será en beneficio de las familias de nuestros elementos de seguridad pública. Es cuanto, diputada presidenta.